¡Muy buenas familia! ¿Cómo será la vida de una mexicana que vive actualmente en Japón junto a su pareja? Pues vamos a verlo porque la verdad que esto tiene que ser bastante bonito, van a ver una mezcla de culturas brutales y sobre todo el tema gastronómico, estoy viendo aquí en primera plana que va a ser muy interesante. Uno de mis desayunos favoritos, tostaditas con... vamos a ver qué le echan. Estas tostaditas de pan dulce están muy buenas, muy ricas. ¿Mantequilla? Sí, 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 pero esto es suficiente. Eso me flipa, eh. La tostadita está de pan dulce, manchita que fina. ¡Uff! ¡Qué bueno! Esto se me hace demasiado gordo, es como así. Últimamente más gordito. ¿Ah, sí? Siempre no hay chan. Ah, se vende rápido. Por eso, chorsoopsi. Ni modo. Ni modo. Mi mamá dijo ni modo. Ni modo, ¿viste? Mi mamá dijo ni modo. ¡Triste! Ni modo. Qué buena pinta con mermelada o lo que sea, pues. Veo que tiene la misma manía que yo y es que lo reparte uniformemente por todo el pan. No deja ni una esquinita. Desde la mañana. Como no está Alexa, Hayato canta. Sí, a matar. No hay Alexa, mi amiga. Mi amiga. Odio encontrarme el pan seco. Tiene que estar todo lleno de lo que vaya a comer. No importa. No hay dieta en Japón. Para nosotros al menos. Realmente digo, yo le echo más cantidad, ¿eh? Eso de ahí se lo echo yo a media tostada. La otra media necesito un trozo más grande de mantequilla. No importa porque está rica y solamente es mientras estamos en Japón. Yo echo muchísimo. Bueno, en el canal de cocina, vaya a flipar, en el canal de cocina os voy a traer unas tostadas con unas salsas que se prepara en 40 segundos que vais a alucinar. Ah, muy franquita. Pero alucinar, vaya, qué hambre me ha dado nada más de pensarlo. Un desayuno normal, ¿no? Tocadita, pan dulce, manteca, un café, creo. Sí, 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 sí. No nos gusta mucho comida muy caráctima. Solo esto. Barata, pero muy rica. Sí. Es barato y es un placer, ¿verdad? Lo que más importante es pan barato. Mucha gente viene a Japón y quiere ir desde a restaurantes gourmetto, michelin. Esos son los de que, el sushi giratorio, comida del 7-11, cuanecito. Pero la verdad eso es lo que come la gente que vive aquí en Japón. Así que nosotros también ya nos acostumbramos a comer así. Pero sí, para visitar, viajar a Japón, yo creo que nos gusta más comida cara como bagu. Hombre, la comida cara le gusta a todo el mundo. Lo que pasa que no es lo mismo viajar y tener un presupuesto para irte a un sitio que ventilarte el sueldo en comer cosas caras. Cuando tú vives allí, trabajas allí, normalmente esto no te lo puedes comer a diario. No puedes ir a comer sushi. Aquí en España ir a comer sushi prácticamente por persona. Es como un día entero trabajando para ir a comer esa persona. ¿Sabes? Si tú encima invitas a tu pareja es dos días laborables, ocho horas de jornada laboral para ir a comer. Entonces no puedes permitírtelo o tendrías que tener dos trabajos. Uno para comer y otro para vivir. ¡Oh, bebé! Yo ni lo he probado. Y hoy en la casa no hay nadie. Todos se fueron a trabajar. Sí, todos se fueron a trabajar. Por eso hoy, solo hoy, podemos grabar este vídeo en la casa porque sí, no quiero incomodar a mi familia. Pero yo creo que les gusta mucho el vídeo en la casa. ¿Vale? Los vídeos en la casa están guay porque es diferente y se ve la realidad de la casa, ¿no? El lujo de la calle. El tema de la cultura mexicana y la cultura japonesa mezclan perfecto porque son súper educados. Me hacen como buena pareja porque todas las raíces de la educación, de la buena forma y tal, se mezclan perfectas, ¿sabes? También queremos grabar este vídeo. Sí, disfrutar la casa. Porque hemos estado para el Tico al Tango, hemos andado para arriba y para abajo haciendo muchas cosas. Entonces un día en casa, quedarnos aquí, tengo que editarle un vídeo. Ajá, tenemos muchas cosas que hacer. Sí, Javier, ¿tú tienes trabajo también? Sí. La televisión japonesa me hace mucha gracia. No sé por qué. Es como que te pones la carita de los presentadores mientras están viendo algo. Es diferente. Sí, pero mucho labar trastes. Qué bueno. En Japón hay muchos dulces, snacks, deliciosos y también muchos sabores. Esto, este es chocolate, pero también hay fresa. Joder, si ya tenía hambre... Tío, en serio, no puedo ver cosas de comida. Y este sabor, muy, muy rico. Tiene que estar bueno, ¿eh? Muy rico. Qué cabrito. También masa de verde. Muy rico. Te recomiendo comer muchos sabores, mismo snack, pero muchos sabores. Amigos, ya me he dado un buen baño. Me siento como nueva. La verdad es que soy fan del baño de mi suegra. Es muy grande y cómodo. Y ahorita ya me voy a poner a trabajar en la computadora porque voy demorada con mis videos. Porque como saben, si vieron el último video de mi canal de YouTube, me dio COVID en Japón. Y era algo que la verdad no veíamos venir, no lo esperábamos. Y pues por eso voy un poco demorada con mis publicaciones en redes sociales. Pero ahí vamos. Ya me siento mucho mejor, por cierto, ya estoy prácticamente 100% recuperada. Todavía tengo un poquito de como voz mormada y siento un poquito de moco. Pero la verdad es que yo creo que ya estoy 99% sana y me siento ya bien. Entonces no se preocupen por mí. Y muchas gracias también a todos los que me han enviado mensajitos para que me recupere pronto. Ya estoy bien, todo perfecto, lista para chambear. Qué bueno el portátil, me hace falta uno. Yo tenía un portátil. Amigos. Yo tenía un portátil, lo utilizaba mucho, se me estropeó y como son tan caros, todavía no tengo otro. Pero me hace falta, me hace falta uno. Llegó la mejor hora del día. ¡La comida! La verdad es que yo soy muy fan de comer. Toda la comida japonesa deliciosa que encuentre. Y ahorita estoy esperando que ya baje Hayato porque vamos a ir al Konbini. Vamos a ir al 7-Eleven. Es nuestro Konbini favorito aquí en Japón. Sí, vamos a ir. ¿Qué comprarán? Seguramente muchos de ustedes también se están preguntando por qué siempre salimos con cubrebocas en los videos. Y es porque aquí en Japón, a pesar de que no es obligatorio usar el cubrebocas, ya dejan que no lo utilices. A pesar de eso, la gente siempre lo trae. Entonces hasta nos ven feos y no nos lo ponemos. Y por respeto a todos, siempre usamos cubrebocas. Y también polen alergia. Ah, bueno, Hayato tiene alergia a las florecitas de cerezo. Los japoneses, casi todo. Con japonés, con alergia. Hasta a mí me ha dado alergia esta vez. Al cerezo, mal asunto, ¿eh? Sí. Es que hay muchas flores en primavera, de verdad, florecen muchas, muchas florecitas. Entonces, pues, hay mucho polen flotando y eso provoca alergias. Y un dato curioso es que Hayato le da alergia en México, pero en diciembre. Cuando están los arbolitos de Navidad. Y lo llevé al hospital allá en México y le dijeron que tiene alergia a los arbolitos de Navidad. Así que nosotros nunca en la vida vamos a poder tener un arbolito natural. ¡Vámonos! ¿Qué creéis que van a comer en el 7-Eleven? De momento el desayuno me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido bastante el desayuno. No me esperaba que iban a comer eso. Que es algo muy típico aquí en España también. Y no sé, el tema de la almuerza, antes de verlo, no sé, hay tramposo. Y tramposa, ¿qué creéis que van a comprar para comer? Yo me la juego y creo que va a ser algo tipo sopa. Tipo sopa, ¿vale? Dejo el abanico abierto por ahí. Voy a estar leyendo los comentarios. Él es de los míos, tarda mucho. Por fin podemos ir a comer, tengo hambre, ya estoy hungry. Llegamos. Se ven y le ven. Todos los ventos se ven deliciosos. No sé qué elegir. Este me gusta mucho, de hecho. Pero siento que es demasiado. Tal vez este, este se ve rico. A ver qué precio tiene. Yo creo que yo elegiré este. Para compararlo con otros lugares. ¿Cuánto tiempo tardará? Ay, ya se quiere comer de todo. Esto va a tomar mucho tiempo. Yo voy a elegir no o vento. Ah, ok. Chiquitas cosas. Ah, muchas, muchas. Ay, qué inteligente. Les muestro nuestras compras. Yo elegí el vento, muy práctica. Ya nada más para solamente elegir una cosa. Pero Hayato se eligió varias cosas. Este es un ramen, onigiri. Bueno, un ramen como sopa, más o menos. Yo pensaba que no iban a comer sushi. Lo hubiera dicho. Lo que pasa es que han dicho antes que era muy caro, que no suelen comerlo. Y ahora va hoy para llevarme la contraria y comen sushi. El ramen es tipo sopa, más o menos. Se puede considerar, aunque es diferente, pero más o menos. La de macarrones, un panecito de camote. Y también pedimos los dos de postre. Estos heladitos que se llaman pinos son chiquititos y deliciosos. Y en el 7-Eleven siempre te dan toallitas húmedas y palillos para comer. ¡Buen provecho! No he comido vento del 7-Eleven en este viaje. Es la primera vez que me he pagado. Solamente hemos comido niguis. ¡Uy! Todo muy bien. Presentación. Presentación. Pero no han dicho los precios, ¿no? Sabo. 10. Aroma. 10. Calidad. 10. Fans del 7-Eleven. Japonés. Itadakimasu. ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Prepaco! A las 3. Tiempo de comer dulce. ¡Postre! ¡Yeah! Lo que se supone que es como un mollicado o algo así, ¿no? Y estos son bomboncitos de nata por dentro. Chicos, en México yo no he visto nieves así de cute y chiquititas. Les voy a enseñar. Vamos a abrir juntos la cajita. ¡Yay! ¡Vean! Así vienen los heladitos minis y la verdad es que saben súper ricos. Dentro es helado de vainilla y están cubiertos de chocolate. ¡Ah! De vainilla. Aquí son como de nata y la verdad que están bien, pero tampoco es una cosa que la gente compre mucho. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eh! ¡Se ve! ¡No se me antoja! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Sí! ¿A qué sabe? ¡Muy rico, Tania! ¿Sí? Yo creo que esto con esto. Muy rico. ¿A qué sabe eso? ¿Cómo te dice? ¡Eh! ¡Camote! ¡Camote con vainilla! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Interesante! A ver, pruébarlo. Pero... ¡Tardo, tardo! ¡Ah, ok! Se supone que eso, ya me tienen intrigado. ¿Muy rico? Sí. ¡Muy, muy rico! ¡Qué bueno! Yo voy a probar mi helado. ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Le gusta o se está congelando las amigdalas? Dulce, snacks, todo. Muy deliciosos. No sé por qué. Quiero saber por qué son deliciosos, Tania. En Japón tienen la cantidad exacta de azúcar y de dulce. Siento que en México a veces se les pasa de dulce. Pero en Japón es como que el punto perfecto. Eso pasa porque el chocolate no es chocolate con leche, es chocolate amargo. Entonces mezcla el helado con el chocolate amargo y es una capita muy fina. Esto. Sí, hacen muchos examenes para saber si le va a gustar a la gente. Me sorprende una cosa y es que con la gastronomía que hay en México, disfrute tanto y se sorprenda tanto con los sabores de las cosas de gastronomía en Japón. Me chocan mucho eso. Ajá, sí. Delicioso. Yo lo digo más que nada porque a la hora de comprar cosas aquí hay muchos restaurantes asiáticos, japonés, de sushi y tal. Y el tema de la comida mexicana, la comida española, la comida italiana, para mí está muy por encima de la comida de Japón. Entonces me sorprende tanto que sea todo tan increíble, ¿sabes? Y viniendo de un sitio donde se come tan increíblemente bien como en México. Amigos, ahora ya hemos salido de la casa o más bien ya vamos de salida de la casa porque vamos a ir a cenar con una de nuestras amigas japonesas. Ella se llama... Jajados para adelante. Disculpen ustedes. Cuidado. Todavía se está acostumbrando al volante del otro lado. Bueno, les decía que vamos a ir a cenar con una de nuestras amigas japonesas. Ella se llama Kana y la conocimos en Monterrey. O sea, ella trabajaba de maestra de español en Monterrey cuando la conocimos. Y se mudó, ni siquiera desde aquí de Nagoya, pero se mudó por aquí cerca porque se acaba de casar. Sí, entonces vamos a ir a cenar con ella, estamos muy emocionados de verla. Aquí con... Vamos a ver el cena. Justo. ¡Guau! Sí. Y vamos a cenar una cosa bien rica que nos gusta mucho, Hayato y a mí. Y el picor, nosotros vamos a elegir nivel 4 porque dicen que el 5 y el 6 están muy picantes. ¿Qué vale que ni ve el 4 porque el 5 y el 6 están muy picantes? Un mexicano no le puede temer al picante. Vienes con todo esto y después le puedes agregar más cositas si quieres. Y también le puedes agregar fideos como ramen o hasta quesito. ¡Qué rico! Es como panceres pa... ¡Hato! 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 ¡Hato!